Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Primero agradecerles por todas sus palabras de apoyo y todas sus felicitaciones. Agradecerles por suscribirse a mi canal. La verdad que muchas gracias por todo su apoyo. Hoy día quería hablarles un poco y explicarles de cómo fijar una mutación. De cuáles son los pasos correctos para lograr fijar una mutación en el menor tiempo posible. Porque esto de la cría doméstica no son días, ni semanas, ni meses, son años. Es un año, tras otro año, tras otro año. Entonces es un trabajo de mucho tiempo. Que para fijar una mutación, con suerte, vamos a necesitar tres años de trabajo. Tres, cuatro años. Vamos a lograr fijar una mutación. Bueno, acá este rubí es una mutación de pepiteros de collar. Primero, cuando logramos obtener una ave mutada, tenemos que asegurarnos de qué especie es. Rubí es un pepitero de collar. Y tenemos que cruzarlo con un ave de su misma especie, ancestral, ¿sí? De un color ancestral. De esa manera, a través de su descendencia, vamos a empezar a obtener información. Vamos a obtener información y vamos a saber exactamente de qué mutación estamos hablando y cómo se comporta la mutación. Porque cada mutación se comporta diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Rubí con una hembra ancestral. Voy a mostrarles la hembra ancestral, con la que yo lo crucé primero. Esta es la hembra ancestral. Hoy lo tengo con un macho ancestral, pero esta es la madre de los primeros pichones. Una pepitero de collar ancestral. Ahora le voy a mostrar cuáles fueron los primeros resultados de rubí con esta hembra de pepitero de collar. Esta es una hembra, hija de rubí, con la hembra ancestral. Entonces, a partir de ahora, empezamos a obtener información. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está demostrando? Los pichones de rubí con una hembra ancestral nos demuestran un fenotipo, un color de un pepitero de collar ancestral. Eso nos está informando de que la hembra, de pepitero de collar, ancestral, es dominante. ¿Sí? Los primeros pichones, los cuatro pichones que hemos obtenido, son fenotípicamente ancestrales. Quiere decir que rubí, la mutación de rubí es dominante. Es recesiva. ¿Sí? El que domina son los genes del ancestral. Esto ya nos da información de que rubí es una mutación recesiva. ¿Por qué? Porque los genes ancestrales dominan, enmascaran la mutación de rubí en su primera descendencia. Esta es una hembrita y ahora le voy a mostrar a un machito. Este es el hijo de rubí con la hembra ancestral, la primera descendencia, macho. Siempre la primera descendencia de dos aves de diferentes características, ya sean de su misma especie o no, se denominan F1. También se denominan híbridos, por más de que si logramos cruzar entre aves de su misma especie, de su misma familia, van a ser fértiles. Como los hijos de rubí, pero se denominan F1. Cualquier cruza que hagamos de dos aves con características diferentes, ya sean en color o en especie, se denominan F1. Ese es el primer resultado. Este es un machito F1 de rubí. Como vemos, fenotípicamente ancestral, portador de la mutación de rubí. Entonces esto ya nos da información y ahora podemos ir al cuadro de PUNED para demostrar cómo se trabajó y cuáles van a ser los resultados que hemos obtenido. Y cuáles son los resultados que tenemos que obtener en un futuro. Este es un machito de hijo de rubí y la hembrita. Son F1 de rubí con una hembranza ancestral. Bueno, ahora ya sabemos exactamente cuál es la información genética de rubí. A través de los resultados que hemos obtenido en su primera descendencia, que se denominan F1 como anteriormente marqué. Lo que hemos visto en los pichones en la primera descendencia de rubí, que los pichones han sido de un fenotipo ancestral portador de la mutación de rubí. Esto quiere decir que la hembra es dominante y que rubí es recesivo, puros. Son aves puras, son homocigotas, puros. Y el resultado en la tabla de PUNED nos indica que son, vamos a obtener cuatro aves, el 100% de las aves, fenotípicamente dominantes, con un color ancestral de un pepiterio de collar ancestral, y portadores de la mutación de rubí. Ancestrales portadores del recesivo. En este caso es, como dije anteriormente, las aves dominantes, los genes dominantes, van con letras mayúsculas, los recesivos con letras minúsculas. Acá puse A, pero podría ser N, cualquier letra minúscula. Estos son los resultados, lo que les acabo de mostrar. En la primera descendencia de rubí, aves ancestrales portadores de la mutación, denominados F1. A partir de que logramos la primera descendencia, ya hemos dado un paso importante. A partir de ahora tenemos dos opciones para poder lograr, empezar a llegar a lograr pichones mutados. La primera opción, lo que tenemos que poner, el ave mutada, rubí, con su hija. Con una descendencia, con su hija. La otra opción que tenemos es en cruzar entre hermanos, hijos de rubí. Ya les voy a mostrar en la tabla de poner cómo trabaja. Ponemos a rubí, el ave mutada, con su hija y vamos a obtener un 50% de aves mutadas y un 50% de aves ancestrales portadores de la mutación. Eso es lo que hicimos esta temporada, donde logramos dos pichones. Porque realmente la cría de los pepiteros de collar en ambiente doméstico es bastante complicado, pero se puede lograr. En la cría doméstica, por más que un año no logremos los objetivos que nos planteamos, nunca vamos a poder decir que fue un año perdido o que fue un mal año. Porque más allá de que no hayamos logrado los objetivos, hemos logrado obtener un año más de experiencia. Que eso solamente lo tenemos que vivir. Un año más de experiencia. Entonces nunca podemos decir que hemos tenido un mal año. A partir de rubí con su hija, obtenemos 50% de aves mutadas, 50% portadores. Que les voy a mostrar el resultado. Y si cruzamos entre los hermanos, vamos a tener un 25% de lograr un pichón mutado. Un ave que sea fenotípicamente y genotípicamente igual que rubí o igual que la mutación que nosotros estemos trabajando. Tenemos dos opciones, cruzar padre con la hija y podemos cruzar entre hermanos. Esas son las dos opciones para llegar a un pichón mutado, para llegar a una hembra mutada, que es lo que necesitamos para lograr fijar la mutación. Ahora les voy a mostrar los pichones que logramos esta temporada de rubí con su hija. Que se denominan, cuando cruzamos al padre con la hija, a partir de ahí se empiezan a denominar por R1. Si, R1, después rubí con su otra hija, R2 y así sucesivamente. Vamos haciendo una carga genética. Bueno, esta es el resultado de rubí con su hija. Vamos a obtener un 50% mutado y un 50% ancestral. En este caso es una hembrita fenotípicamente ancestral, portadora de la mutación. Sus alelos serían A mayúscula, A minúscula. Que vamos a obtener un 50%. Y ahora les voy a mostrar. Bueno, y acá está el otro hijo de rubí que logramos esta temporada. Que es el pichón logrado fenotípicamente y genotípicamente igual que rubí. Hemos logrado un pichón con la mutación de rubí. Lo que nosotros necesitamos es lograr una hembra con la mutación de rubí. A partir de ahí nosotros fijaríamos la mutación. Ahora vamos a ir a la tabla de puner para mostrarles cómo es el resultado y lo que estamos viendo. En una anidada de dos hermanos logramos uno ancestral portador de la mutación y ya estamos logrando en un R1 de lograr el padre con su hija un pichón mutado. Este es el segundo paso que tenemos que seguir para poder lograr la mutación, para poder fijar la mutación. Este era el primer paso, rubí con la hembra ancestral, los cuatro pichones, ancestral es portador de la mutación. Cuando ponemos a una hija ancestral portador de la mutación con rubí, logramos este objetivo. Rubí, recesivo puro, con su hija, ancestral, dominante portador de recesivo. Portador de la mutación. ¿Cuáles son los resultados? El 50% ancestrales portadores de la mutación. Y el 50% vamos a lograr aves mutadas, como se lo acabo de mostrar. Un pichón hembra que logramos esta temporada, ancestral portador de la mutación. Y un pichón mutado, macho. Lo que nosotros necesitamos para fijar la mutación es una hembra. Vamos a ver si este año lo podemos lograr. Esto se denomina R1. Cuando ponemos al padre con la hija, es R1. Después, cuando nosotros volvamos a poner a rubí con esta hija que les muestro, va a ser R2. Y empezamos a trabajar en una carga genética. Y ahora les voy a mostrar cómo trabaja cuando trabajamos entre los hermanos. Los dos hermanos, ancestrales, portador de la mutación. Donde vamos a obtener un 25% de lograr un ave mutada. Cuando nosotros cruzamos entre los hermanos, hijos de rubí, fenotípicamente ancestral, portador de la mutación. Vamos a lograr un 25% de lograr un pichón mutado. Vamos a lograr un 25% ancestral puro. Un 50% dominante portador de la mutación, de un color ancestral. Y un 25% de un pichón mutado entre los hermanos. Yo logré un pichón, pero ha sido ancestral portador de la mutación. Que se los voy a mostrar ahora. Este es el pichón, logrado esta temporada, entre los dos hermanos, hijos de rubí. Donde tenemos un 25% de lograr un ave mutada. Lo que hemos logrado es un macho, ancestral, portador de la mutación. Como ven, hemos cruzado entre hermanos y no ha habido ningún problema. Lo que sí se logra, el único inconveniente que obtenemos es que se va achicando el ave. Pero después no hay problema de malformación ni nada de eso. Es un trabajo genético. Sí va a haber problemas si seguimos acumulando una consanguinidad. Pero este pichón es hijo entre los dos hermanos, hijo de rubí. Los hijos de rubí, los primeros descendientes son F1. Si cruzamos dos F1, el resultado es F2. Este pichón es un F2. Bueno, ¿y cómo terminamos de fijar la mutación? Cuando logremos una hembra mutada, hija de rubí, que va a tener la misma información genética que rubí, como su hijo que logramos esta temporada, pero es macho. Cuando logremos una hembra, la cruzamos con rubí, y vamos a obtener, fijar la mutación. ¿Sí? En la tercera generación. De esta manera se fija una mutación. Ya sería R2. ¿Sí? Decimos que rubí con una hembra ancestral, el primer resultado son R1, donde eran ancestrales portadores de la mutación. Cruzamos a rubí con una hija, empiezan a ser R1, y logramos 50% mutados, 50% ancestrales, y cuando cruzamos una hembra R1 mutada con rubí, fijamos la mutación, son R2. Vamos a lograr el 100% de los pichones mutados. De esta manera, y estos son los pasos que necesitamos seguir para lograr fijar una mutación, sea cual sea la mutación con la que nosotros queramos trabajar. Bueno, espero que les haya quedado claro, y que hayan podido entender de cuál es la manera de poder fijar una mutación. El ave ancestral, una ave mutada, cruzarla con un ave ancestral, a partir de ahí, el primer objetivo, vamos a lograr pichones portadores de la mutación. El segundo paso, el ave mutada con su hija, como estamos viendo acá en este caso, donde ya vamos a obtener pichones, el 50% de los pichones mutados. Necesitamos lograr una hembra mutada, la volvemos a cruzar con el ave mutada, y a partir de ahí, fijamos la mutación. A través de la descendencia, a través de este trabajo, nosotros obtenemos toda la información de las aves. Primero, no sabíamos nada, qué mutación era Rubí. Hoy día, a través del trabajo genético y a través de su descendencia, sabemos exactamente cómo trabaja la mutación, y cuáles son sus genes. Rubí es una mutación recesiva autosomática. Recesiva autosómica.